El Museo del Noreste presenta La Revolución Mexicana Un valse triste Con el apoyo de la fotohistoria Conoce el rostro de los miles de hombres y mujeres anónimos Que pelearon en la revolución Y que hoy siguen luchando contra la desmemoria A partir del 31 de marzo Museo del Noreste Frente a la Macroplaza Inapami menores de 12 años, entrada libre Estudiantes y maestros, 20 pesos Martes y domingo, entrada libre